Bienvenidos a mi canal, para preparar este bizcocho aquí tengo en el vaso de la licuadora 3 huevos, le estoy agregando media taza de azúcar granulada y media taza de aceite de oliva Vamos a agregar una taza de harina todo uso y vamos a usar un colador para cernirla La pueden cernir antes de agregarla aquí para que sea más fácil Si por primera vez te encontraste con mi canal te invito a que te suscribes, regálame un like, comparte este video y activa la campanita de las notificaciones y no olvides dejarme un buen comentario También vamos a agregar una taza de harina para pancakes, puede ser cualquiera que ustedes usen, igualmente la vamos a cernir Una cucharada de polvo de hornear Una cucharada de esencia de vainilla Una cucharada de canela en polvo Estoy agregando media taza de leche, puede ser vegetal o de vaca del que ustedes usen Y después yo agregué un poquito más de leche, aproximadamente una media taza más Ya ustedes van a checar ahí que tanta le falte cuando la mezclen Aquí ya estoy poniendo la mezcla en el molde, que tiene papel encerado al fondo Si no tienen este papel, póngale harina y aceite al molde Van a precalentar el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit Y van a hornearlo aproximadamente unos 35 minutos Pero si no está listo en ese tiempo, van a checar con un palillo al introducirlo Cuando salga limpio quiere decir que ya está listo Porque recuerden que cada horno es diferente Y aquí ya lo acabo de sacar del horno Lo voy a dejar enfriar por unos 20 minutos antes de desmoldarlo Y vamos a ver cómo quedó este rico bizcocho Como pueden darse cuenta está súper suave y esponjoso Vamos a partir una rebanada porque quiero que vean cómo se mira por dentro Pueden acompañarlo con una bebida caliente Miren qué súper suave quedó Les va a encantar porque tiene un rico sabor y aroma Me gustaría que me dejaran un comentario si lo preparan De qué les pareció, si les gustó Espero que puedan hacerlo porque les va a gustar Estoy segura Les agradezco por haber visto este video Y nos vemos hasta pronto Bye bye